De corte. La acción comienza con el proceso de corte. Los rollos originales se cortan a tamaños y pesos específicos con tolerancias ajustadas y luego se envían a los clientes o se trasladan a otra sección para procesos adicionales. Proceso de corte a longitud. Los rollos cortados a medida o los rollos originales se cortan a la hoja en nuestra línea de nivelado y corte grande. Esta línea es capaz de procesar materiales sensibles como acero prepintado y anchos de hasta 60 pulgadas o 1,524 milímetros. Proceso de corte en ángulo.